Un futuro de libertad en Cuba es lo que les espera a estas 10 crías de cocodrilo procedentes de un acuario sueco. Son hijos de Castro y Gili, una pareja de lagartos que el expresidente Fidel Castro regaló al cosmonauta soviético Vladimir Shatalov durante su visita a la isla en 1978. Cuando las mascotas crecieron demasiado las donó al zoo de Moscú y este a su vez a un acuario de Estocolmo que las ha devuelto al país de sus ancestros. Este veterinario lo explica a su manera. El primero es asombrarse de que algo que él regaló, que él donó, que él le mostró a un amigo su resultado. Yo pienso que debe sentirse feliz. Pertenecen a una especie protegida en vías de extinción. En el país caribeño hay unos 10.000 ejemplares en criaderos instalados en dos ciénagas. En una de ellas vivirán estos herederos de la Guerra Fría que han superado todos los controles sanitarios.